El tiempo que me fui para mirarte, hoy me dejo y me dijeron que no fue No pensaba ni siquiera saludarte, no me dijeron que no se me cansé Hoy me dejo como para ver mi padre, a mi viejo lo que tanto alquil Hoy me dejo como para ver mi padre, a mi viejo lo que tanto alquil Me dejo como para ver mi padre, a mi viejo lo que tanto alquil Hoy me dejo como para ver mi padre, a mi viejo lo que tanto alquil Hoy me dejo como para ver mi padre, a mi viejo lo que tanto alquil Hoy me dejo como para ver mi padre, a mi viejo lo que tanto alquil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!